Amigos de Ovaciones Online, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio del Ring de Ovaciones y hoy es un honor tener aquí al señor Cibernético que está con nosotros. Ciber, cuéntanos, ¿qué hay de planes? ¿Qué viene para este luchador? Pues mira, tengo ahorita un nuevo concepto que se llama bizarros. Yo creo que es un concepto que está acaparando la atención de todo el público luchístico. Es algo muy diferente a lo que hemos hecho. Estamos juntando a los clanes, lo que es juntar a los clanes es juntar a Clan Emo, a Clan Punqueto, a Clan Metalero y a Clan Gay, que son los cuatro clanes más marginados que ha habido en México, que siempre los ven y los ven extraños, los ven bizarros. Tú vas a ser el representante oficial. Yo soy el líder de líderes. Hay líderes por naturaleza, líderes religiosos, líderes políticos, líderes empresariales, pero el cibernático es el líder de líderes, que quede bien claro. Bizarros es un concepto totalmente independiente. Entonces, ahorita está agarrando una fuerza muy, 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 muy impresionante, puesto que vamos a ser ya la promotora, ciberpromotora Bizarros, que es como una bolsa de trabajo. Yo tengo que decir que es una empresa. O sea, cuando vean los tipos de promociones de ciberbizarros, esa es la cueva bizarra, es el lugar de los bizarros, nuestra casa, porque también nos contratamos por fuera. ¿Qué decirle a la afición? ¿Qué espere de ciberbizarros? Pues que todo. Al son que nos toquemos, vamos a bailar. Y al son que nosotros toquemos, tienen que bailar, ya sea quien sea. Y Ciber, por último, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y vamos a estar al pendiente de esta nueva faceta, de este nuevo grupo, que va a representar algo que tal vez se olvida en la lucha libre. Pues claro que sí, yo creo que esto, todo lo que hace el cibernético, es para que se quede por siempre, es para que la gente lo recuerde. Quiero que el día en que no esté el cibernético ya en tierra, que ya no esté físicamente, que esté solamente espiritualmente, quiero que le recuerden como el hijo de puta más cabrón que ha habido en la lucha libre. Y que sea el líder de líderes. Ya lo oyeron, amigos de Ovaciones, el ciber, aquí en Ovaciones Online. Un saludo para todos mis amigos de Ovaciones Online, del main man de la lucha libre, el cibernético.